Oh, aleluya, te adoramos. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, amadas hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Amadas hermanos, antes de entrar a predicar la palabra del Señor, quisiera invitar a una hermana, ¿verdad?, que ore por esta predicación. Bendito Dios, aleluya. Voy a invitar yo a nuestra hermana Marisol, que pase en la hermana de Dios, en la hermana espiritual. La gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo Jesús. Solamente dele la libertad a la hermana espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga. Vamos a estar todos juntos tomando en esta hora, poniendo en las manos de Dios a los siervos que traen la palabra para que sea Dios hablando a través de su gloria. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, mi Rey. Gracias, Señor, por permitir, Padre, que estemos en esta tarde. Sabemos, Señor, que por tu gran misericordia, Dios de la gloria, te damos la honra y la gloria en esta tarde, porque solo tú te la mereces, oh Padre. En esta tarde, Señor, te pedimos, oh Padre mío, tu presencia, oh Mayor, Dios Santo, porque sabemos y reconocemos que sin tu presencia no somos nada de la gloria. Que tu presencia fluya más en esta tarde, Dios Todopoderoso. Llévate todo cansancio, Dios de la gloria. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para recibir esa palabra, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, ahora mismo, Padre, atamos y encadenamos toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús, te la sabe, Padre. Usa los labios de mi hermano, Señor. Pasa un carbón encendido por sus labios. Que sea tu misma presencia, Padre. Que sea tu misma presencia, que sea tu voz, tu vida hablando. Oh Padre de la gloria, en esta tarde, Dios mío, oh Santo y poderoso de tu nombre, Señor, aleluya. Oh Padre, decí en Dios, en esta tarde, Rey de la gloria. Oh Padre, tu presencia y en esta tarde. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Aleluya. Te la damos, el rey, que la damos. En esta tarde, bendecir en tu nombre. Oh Padre, tuya la gloria, 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 Padre, de la santa fe en tu presencia. Lluya en esta tarde. Lluya, Lluya, Dios, en tu presencia. Más alto, dile a Él, se lleve a cada presión. Aleluya, Más alto, que tu presencia, se lleve a cada presión. Aleluya, el primer Dios, Dios mío, más alto, sobre los cuatrocientos, Señor, de la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Oh, maravilloso rey, maravilloso rey, maravilloso rey, maravilloso rey, maravilloso rey, tú eres el grande, tú eres el grande, yo soy, leo, de la tribu, de la jugada. Oh, padre, que la va a escuchar en tu voz. Que la va a escuchar en tu voz. Que la va a escuchar en tu voz. Abre, abre, padre, abre, padre, abre, aleluya, aleluya, oh, santa, que la palabra traiga liberación, que tu palabra traiga sanidad, oh, padre de la gloria, porque tu palabra es poder, oh, poder haスト facility, oh, santo, serremusca, acera cabana, ser拍urero y lugar Dieu, oh, santo, arrebacirlos rey, arrebacirlos rey, arrebacirlos rey, arrebacirlos rey. 看 stone, arre, arrebacirlos rey, arrebacirlos rey, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. ¡Oh, Rey! ¡Me amé la tu presencia! ¡Me amé la tu presencia, Padre! ¡Oh, Santo! ¡Aleluya! ¡Te amo, Padre! ¡Te amo, Padre! ¡Te amo, Padre! ¡Te amo, Padre, Precioso! Toma tu lugar Dios de la gloria Úsame hermano Úsalo Dios para tu gloria Para que tu nombre salga Y le regrese para ti Padre No merezco nada Para que me ha plasido Tenernos en el Señor Oh Santo Santo A tu presencia La de María tuve A tu presencia Rey de gloria Oh Dios Padre Dios A tu presencia El siguiente tarde está escrita en cada palabra en cada corazón en el nombre de Jesús te lo pedimos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo bienvenido aleluya bendito sea Dios ahí podemos Jesús sobre diablo Dios te bendiga alabado Dios gloria al Señor denle un aplauso a nuestro Dios y a nuestro hermano Cristo Jesús está vivo y la tumba está vacía gloria al Señor Jesús de la sede le doy gracias al Señor Jesucristo por el privilegio soy un hombre inmerecido no me merezco para predicar el Evangelio he creído que todos nosotros podemos predicar la palabra del Señor allá afuera el campo es grande y ancho es un campo blanco hay amados hermanos las cantidades son innumerables como las arenas del mar gente que hay allá para predicar el Evangelio amados hermanos y aquí necesitamos unos dos dos o tres hombres valientes que digan amados hermanos envíeme a mí aquí a predicar el Evangelio de afuera porque si yo le hiciera una pregunta hoy día creemos hermanos que si creen en el Señor yo estoy seguro que todos me contestarían con un sí porque sabe que adentro de estas cuatro paredes todos creemos en Dios la mayoría por lo menos el 95% diría yo que si le creemos a Dios pero allá afuera amados hermanos está lleno de incredulidad la gente tiene un velo dice la palabra del Señor de ignorancia verdad porque no le está bendito sea el Señor resplandecido en la luz del Evangelio aleluya vive Cristo Jesús aleluya aleluya bendito sea el Señor nos voy a estar invitando amados hermanos que leamos en Salmos capítulo 32 bendito sea el Señor gloria al Señor y adoramos a Jesús vive Cristo Jesús amados hermanos bendito Dios la gloria es del Señor vive Cristo amados hermanos cuando decirle que aquí entre las cuatro paredes de la iglesia la mayoría creemos no quiere decir que es un trabajo del pastor es fácil es un trabajo muy duro amados hermanos porque a veces detrás de una oveja vienen unos cuantos cabritos y a veces el pastor tiene que estar aún lidiando con los cabritos familiares de las ovejas vive Cristo Jesús no es fácil amados hermanos aunque el Señor le dijo pastorea mis ovejas hablando del redil que está dentro de la casa bendito sea el Señor pero por amor los pastores tienen que aún lidiar con los familiares de las ovejas gloria al Señor vive Cristo libro de Salmos capítulo 32 ahí vamos a leer amados hermanos dice la palabra del Señor para honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado sigan más hermanos con el Mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi desmier todo el día bendito sea el Señor mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por eso orará a ti todo santo en el tiempo y que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas aires tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me enrodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti y en mis ojos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que has de ser sujetado con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el indioquín más el que esperá en Jehová le rodeará la misericordia alegrados en Jehová y gozados y cantados en júmelo todos vosotros los récordes de corazón amén vamos a lograr con las santas palabras gracias Dios en el nombre de nuestro Señor de tu Cristo nos haré gracias oh Jehová de los ejércitos por tus santas palabras que hemos leído tus palabras dicen que es bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada padre muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo en la tarea de tu hijo amado muchas gracias Dios en el nombre del Señor Amén voy a tomar su asiento gloria a Dios aleluya gloria al Señor el tema que le he puesto a mis hermanos lleva como tema Dios quiere perdonar bendito Dios aleluya bendito sea Dios gloria a Dios aleluya gloria al Señor Jesús aleluya la gloria y la honra del Señor amados hermanos estamos leyendo el libro de los salmos sabemos que la mayoría de los salmos fue para comenzar es inspirada parte de Dios amén pero fueron se cree escritos por el rey David gloria al Señor y donde vemos de que este varón estaba él expresando algo unas palabras donde él había reconocido de que es bienaventurado todo hombre quien sus pecados han sido ya perdonados por Dios bendito sea el Señor el rey David había conocido él reconocía bendito sea el Señor que sin el perdón que sin el perdón de Dios nada bueno nos va a suceder a nosotros sin el perdón de Dios hermanos estamos en problemas muy serios porque no hay entrada en el reino de los cielos sin el perdón de Dios hermanos usted y yo no estaríamos en este lugar presente en esta iglesia sin el perdón de Dios hermanos sería imposible poderles alabar con cánticos celestiales gloria al Señor la palabra del Señor nos dice que el rey David caminaba conforme al corazón de Jehová es decir su actitud del rey David era tan grande delante de Dios tan importante delante de Dios hermanos que a Dios le agradaba todo lo que el rey David hacía amados hermanos hasta que el varón de Dios en dos ocasiones cometió serios pecados uno de ellos amados hermanos como todos lo sabemos como todo evangélico sabe todo hombre de fe toda mujer de fe reconoce y ha leído las escrituras y se da cuenta amados hermanos de que el rey David cometió pecados serios uno de ellos amados hermanos fue por la mujer de Urias bendito ser señor todos la mayoría de nosotros los evangélicos sabemos esa historia gloria al señor otro de los grandes pecados que el rey David cometió a los hermanos fue el caso de de hacer censo en medio de Israel es decir que hizo mandó a contar que tantas personas habían en el territorio israelí gloria al señor amados hermanos a Dios no le gustó esto porque Dios había dicho que él quería multiplicarles como la arena del mar así que la arena del mar usted no la puede contar bendito ser señor solamente Dios puede hacer eso gloria a Dios ningún hombre puede contar las estrellas ni las arenas del mar Dios le preguntó a su amigo a Abraham le dice Abraham podrás tú contar las estrellas podrás contar tú las arenas no no puede vos hermanos imposible Abraham no pudo contar las estrellas del cielo así tampoco Dios no quería que el rey David mandara hacer censo en Israel bendito ser señor vive Cristo